Bienvenidos una vez más a este segmento en el cual ustedes, equipo, son partícipes de cada una de nuestras asesorías, consultorías, mentoring, coaching, o lo que como ustedes decidan para qué les va a servir este día sábado que se reinicia pues siempre una semana. Nos tenemos que reinventar constantemente, de hecho hay siempre altas, bajas, de todo, de todo en esta vida, así que lo importante y lo más indispensable es pensar siempre en nosotros mismos, porque miren, algo yo bien claro tengo que si uno no da de su parte nada, nada, nada en la vida va a caminar como uno desearía que siguiera el rumbo de las cosas. Uno debe de tomar las decisiones y las debe de tomar pues de manera inmediata. Mientras tanto pues yo aquí tomándome, fíjense que ustedes me conocen porque yo soy loca para el café, ¿verdad? Bueno, de hecho, les voy a contar, estoy tomando actualmente un curso pues de barismo, pero es para conocer pues más técnicas de café, me está costando un poquito porque tengo muchas actividades que hacer y bueno, estoy tratando de dar lo mejor de mí. Para poder aprender a prepararme mis propios cafés, pero pues como todo en la vida necesitas ciertos cambios y ciertas reingenierías, les voy a contar que estoy tomando un té. Este es un té de canela, té de tilo que me relaja tanto, tanto, tanto cuando tengo muchísimas actividades que desarrollar. Así es que esto me he enfocado porque es bueno que ustedes también se tomen siempre un relax time o un break en su día a día y puedan pues reiniciar. Yo me tomo esto, me siento tranquila y algo de este día que quiero contarles también antes de comenzar que pues Santiago me dice mamá, eres una súper mamá porque pues le ayudé a hacer una tarea y él se sentía pues emocionado. Así que son de las cosas que les cuento yo a ustedes con mucha confianza, con mucho amor para ustedes equipo, que realmente pues la vida trata de momentos, de instantes en los cuales uno debe de saber amar, de saber aprovechar. Y bueno, con esto relajante paso a comentarles que siempre tomo los apuntes por acá de este tema que son ocho cositas que ustedes deberían de decirse a sí mismas o a sí mismos en la mañana. ¿Por qué? Porque de esta manera es la clave para tener pues siempre éxito en tu vida, en tu día a día. Así es que, de las cosas importantes que debemos de decirnos, la primordial es, hoy sucederá algo increíble para mí. Hoy. Si nos levantamos diciendo, hoy sucederá algo increíble para mí. Pero convénzase y repítalo conmigo. Hoy sucederá algo increíble para mí. Es indispensable creer en lo que podemos hacer y en las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Por pequeño que sea, pero es algo increíble. Por una palabra, un gesto, un sol de la mañana, un pajarito, una mirada. Claro, si te cae dinero por un negocio que has hecho, pues obviamente también. Es algo increíble que hayas logrado. Número dos. Necesito darme más crédito por lo mucho que me estoy esforzando. Deje de lado, es cierto. Hay que uno mantenerse siempre humilde. Tener ese carácter, esa fortaleza de la personalidad. Pero es importante darnos crédito de decir, sí, yo lo hice. Sí, yo estoy en esto. Si no fuera por mí, las cosas fueran diferentes. Entonces, darnos crédito nos da esa autoridad de poder expresar cuáles van a ser nuestras metas. Y cuál es también nuestra capacidad de apoyo y cómo las personas nos perciben de cómo nosotros podemos ser un clima en el cual también ellos se sientan partícipes. Entonces, darnos crédito en todas las cosas que hacemos es muy importante porque, aparte de que nuestra autoestima se nivela, nos conocen como las personas que realmente somos. Así que es importante darnos esos créditos. Número tres, si no me equivoco. Si continúo trabajando en mí, la vida me lo va a recompensar. Todos los días trabajemos en nuestros propósitos, en nuestras prioridades. Muchas veces la gente va a comparar o va a decir de manera bien pesimista. Ay, todavía seguís ahí. O, ay, si yo fuera vos, yo ya hubiera cambiado. O algunos dicen, ay, más de lo mismo. O otros dicen, ay, siempre se ve la persona. Es decir, nadie nunca va a tener la vida que vos tenés. Nunca nadie. O sea, es decir, todos somos, como dicen, toda cabeza es un mundo. Entonces, vamos a individualizar esto. Ojo, vamos a individualizar esto. Y vamos a decir, continuemos trabajando cada uno en nuestras metas, en nuestras expectativas. Cada quien va a un ritmo totalmente diferente. Hay gente que encuentra el amor a los 60 años. Hay gente que no decide tener hijos. Hay gente que decide estudiar hasta tres, cuatro o cinco carreras. Hay gente que decide irse del país, de viaje. Hay gente que decide no tener casa. Y todo, todo lo que la gente le llene y se siente que esté bien, de una manera, pues, de libertad, sin dañar a otros. No estoy hablando de libertinaje, ojo con eso. Eso es parte, obviamente, del trabajo continuo que estamos haciendo con nuestras vidas. Tenemos ahora el otro punto. Esto, esta vez, cuando nos toca comenzar desde cero. No es que comenzamos desde la nada o en el vacío. Mire, cada vez que usted cae, porque eso es completamente normal, es como que yo agarre esta taza y la bote, la puedo remendar. Sí, no va a quedar igual, pero en base a la experiencia que he ganado al tirar esa taza, sin querer, obviamente. Estoy ganando una gran experiencia, porque en primer lugar sé lo que he hecho mal. En segundo lugar sé que lo que hice mal, por obvias razones, o voy a dejar de hacerlo, o no lo repito, o simple y sencillamente cambio el rumbo, hago una redirección. Y aunque me toque comenzar, pero ya no comienzo desde la nada, desde el vacío. Comienzo desde una base de la experiencia. Entonces, no es que comience usted desde cero. A esta altura de la vida, disculpe, perdónenme, pero a esta edad uno ya no comienza desde cero. Uno solamente se replantea objetivos de vida. Y eso es lo más importante. Así es que no se preocupe. Todo en la vida tiene una solución. Todo, una reingeniería. Y un nuevo y emocionante capítulo en su vida está por comenzar. Así es que, por favor, este día sábado y todos los que siguen, trate la manera de ver las cosas de manera tan diferente que yo sé que va a cambiar su vida. Porque dicen por ahí que cada día es un nuevo reto. Sin embargo, para mí no es que sea no solamente un reto cada día, sino que cada día es una experiencia de vida que hay que atesorar, hay que amar. Porque lo más importante de que tenemos vida y que tenemos salud es que estamos aquí para continuar este camino y que sea constante y que dejemos una huella. Así es que este ha sido parte del tema del día de ahora. Y voy cerrando también con los otros puntos que ya me perdí. Que este punto también es importante, en el cual pues nosotros decidimos aportar al mundo algo importante. Y en este caso, nosotros como PH estamos dejando este vínculo para ustedes y ustedes como equipo. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos aportando al mundo? Yo sé que detrás de cada una de esas pantallas hay alguien ahí diciendo, ¿y qué voy a dejarle ya a este mundo? Eso es parte también de replantearnos cada objetivo en la vida. Y por favor, siempre permítanse, ya me perdí con tanto punto, pero por favor permítanse siempre que su trabajo sea un proceso de vida. Y ya ahora sí, para ir cerrando, sea abierto y esté siempre dispuesto a recibir todo lo increíble que llegue a su vida. Porque todo es increíble. De hecho, a veces hay situaciones que uno no espera en la vida, pero pues por favor siempre, solamente pregúntese por qué, para qué, con quiénes. Y lo más importante es pensar en usted. Y vamos cerrando con esto. Para que todos los días pues nos replanteemos y demos el 0.01% de nuestra mejor capacidad para continuar en esta vida y en este planeta. Así es que equipo, los quiero muchísimo. Y por favor, continúen viendo estos videos. Claro que son dedicados para todos ustedes. Entonces, y por favor, por favor, compártanos. Si tienen amigos, por ahí díganos que se suscriban. Realmente esto nos apoya, nos hacemos crecer. Y desde luego, dejen su comentario. Si quieren algún tema en específico, díganoslo. Y nosotros con todo gusto lo abordamos. Y recuerden que pues también tenemos nuestras asesorías personalizadas. Que sí representan una inversión para su negocio. Pero desde luego se nota en rentabilidad. Así es que bueno. Y luego todos nuestros segmentos. El de vagando. Para que conozcan parte del turismo de nuestro país. Tenemos el segmento de las aventuras de Santiago. El segmento para los gamers con Alejandro. El segmento físico-matemático con Rubén Portillo. Este segmento de desarrollo personal y de crecimiento también profesional. Y desde luego el de las entrevistas. En las cuales todos nuestros profesionales exitosos. Llegan y son parte de este gran equipo. Así es que se cuidan mucho. Besotes, abrazotes. Y nos vemos en un próximo segmento. Saludos y miren aquí esta camisa preciosa. Ahí tenemos todos nuestros canales. Nuestras vías de comunicación. Así que se cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!